saludos muchas bendiciones nos encontramos grabando aquí en campamento olancho en esta ocasión con nuestra hermana karen alvarado hermana karen saluditos muy especiales para todos estamos aquí pues trabajando en unos vídeos para la honra y gloria del señor y les invitamos a que se suscriban a la página de bg film music aquí estamos con nuestro hermano víctor garcía también con mi padre mis hermanas en un nuevo proyecto para la gloria del señor que creemos que será de mucha bendición para sus vidas eso bg film music estamos activos un abrazo para todos muchas bendiciones